Dancin' on the beat Villa Juárez loco, Villa Juárez puesto Fumando gripa en las ganchas todo es nuestro Pocos pero locos, pero con talento Si te atraviesas, la neta te quedas lento Villa Juárez loco, Villa Juárez puesto Fumando gripa en las ganchas todo es nuestro Pocos pero locos, pero con talento Si te atraviesas, la neta te quedas lento De la calle soy, de la calle vengo Watch este talento, te quedas lento Pues nuestro sentimiento será evento Cuando toque el cielo y dos tres el infierno Váyanse a la verga porque vengo andando Tirando desmadres, tumbando changos Aquí en el vecindario no acepto ruangos Menos putas perras que me están tirando Vengo pa' tumbar a todos, rimas de adeperas Conmigo no juegas, nos vamos para afuera en caliente De rimas a condexente Me la pelan mi certavo pa' todo el ambiente Nires pa' mi gente, siempre bien sonríate Con los ojos rojos y siempre al frente ardiente Me tienen todos esos perros consciente Que para todos ellos tengo Villa Juárez loco, Villa Juárez puesto Fumando gripa en las ganchas todo es nuestro Pocos pero locos, pero con talento Si te atraviesas, la neta te quedas lento Villa Juárez loco, Villa Juárez puesto Fumando gripa en las ganchas todo es nuestro Pocos pero locos, pero con talento Si te atraviesas, la neta te quedas lento Soy del barrio más odiado y cotizado, controlamos la redonda Todos han sentado, wannabe no te viajes, lloro no se crezca No vaya se nos provoque y el diablo se aparezca Cuando eso pasa cabrón ya solo reza Que somos famosos por siempre quebrar cabezas Y ahí está el detalle, con nosotros no hay falla Y la cagas con el barrio y no miras por tu calle Quiere hablarle del infierno, deja te cuento mi vida La calle me marcó y dice que la muerte o la torcida Que yo ven en su casa, que no lo hagan en la mía Así que si, ya si piensa toda mi clica De los cuarteros, los mejores raperos Destrozando escenarios y famosos en los dedos Ellos tienen miedo porque causamos terror Somos de la cuarta, en Villajuar es un temor Villajuar es loco, Villajuar es puesto Fumando grifa, en las canchas todo es nuestro Pocos pero locos, pero con talento Si te atraviesas, la neta te quedas lento Villajuar es loco, Villajuar es puesto Fumando grifa, en las canchas todo es nuestro Pocos pero locos, pero con talento Si te atraviesas, la neta te quedas lento Tiren la toalla pa' que hacen el intento No dan la talla, van demasiado lento Hablan y dicen que vamos a mamar Pero no hace nadie si lo intentan Nunca la ven llegar, les tiro mierda Porque sé bien lo que traigo Si se arma la tiradera yo les tengo para rato Sigo donde mismo junto con todo mi barrio Con los cuarteros seguimos dominando No me interesa lo que digan esas ratas Que abren lo que quieran, se topan con la cuarta Seguimos en el mapa, nunca nos borrarán Tanto hay unas batallas, siempre no la pelarán Como quieran, en rimas o a putazos Empiezan bien felones, pero son todo un fracaso Y no me arranco, hoy puro pa' delante Todos están bien puestos y se trata de desmadres Pa' que sepan putos, pocos pero locos a la verga En caliente les hacemos un desmadre a los que sean Y nos vale verga, pura CBS por siempre Villa Juárez loco, Villa Juárez puesto Fumando gripa, en las canchas todo es nuestro Pocos pero locos, pero con talento Si te atraviesas, la neta te quedas lento Villa Juárez loco, Villa Juárez puesto Fumando gripa, en las canchas todo es nuestro Pocos pero locos, pero con talento Si te atraviesas, la neta te quedas lento Villa Juárez loco, Villa Juárez puesto Fumando gripa, en las canchas todo es nuestro Pocos pero locos, pero con talento Si te atraviesas, la neta te quedas lento